Una ave herida se aquietó en mi frente viendo huir tus miradas dispersas por los aires mudos de membranas mohosas y preguntas inútiles. Tu aliento recortaba sobre nubes el corazón sangriento que en otro tiempo se ocultó en mi carne, y tu aliento bañaba de rocío las dos manos abiertas enredadas en humo que quieren alcanzar, sin conseguirlo, con sus dedos de cieno, el ave herida aquietada en mi frente. Si a tus ojos no vienen a bañarse panteras en acecho, ni nos muestras en ellos hostias blancas, hojas de carne perderán los árboles, porque a mi frente presas dentro del cráneo han venido a posarse aves heridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ...